bien yo si lo ve el sergio acostumbrados se hace ejercicio y levanta pero a veces le gusta tirar a veces con los cachos este es el toro siloé, ahí viene mario que lo va a sacar corriendo el vaquero, aproveche pues el siloé que viene mario y lo va a sacar el toro siloé jugando hoy 24-23 levantando las pesas, ahí viene mario que es el que lo saca de acá, ahí la saca, la levanta así hace ejercicio el toro siloé en este ril, ahí viene mario que la saca, ya sabe que viene mario acá, mario no le permite hacer ejercicio al toro ahí se va el toro siloé, lo devuelven otra vez